Feria de Buga, Guadalajara de Buga, aquí en la sección de emprendimiento. Feria número 68. Y Certevé, la revista Ser Emprendedores, con este especial para que usted se entere de lo que se vive acá en esta feria número 68. La más antigua del país, la Feria de Buga. Un evento organizado por el Comité de Agricultores y Ganaderos, igualmente con el apoyo de la Alcaldía Municipal.